Bien, agradecemos a los compañeros de Deportes VTV, y es que acaba de culminar la rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Establecemos contactos de inmediato con nuestra compañera Meleni Castillo. Adelante, Meleni. Buenas tardes, vamos contigo. Meleni Castillo, adelante, Meleni. Gracias por el contacto informativo. A esta hora inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Liderada por el primer vicepresidente de la organización política, el primer vicepresidente Diosdado Cabello. Muy buenas tardes, buenas tardes a todas y a todos. Saludamos desde la reunión semanal de nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, y además desde un estreno que estamos haciendo, inaugurando la Casa del Partido Socialista Unido de Venezuela aquí en Caracas. La Casa de la Revolución Bolivariana en Caracas. Gracias al esfuerzo de la militancia y los enlaces estadales. Tenemos esta nueva sede para nuestro partido, para convertirla en la sede de todos los movimientos populares, culturales, deportivos, políticos de la zona, es aquí en este lugar. Además hoy 24 de abril estamos cumpliendo un año, exactamente está cumpliendo un año la dirección nacional del partido y de la JPSUV del acto que hicimos allá en el Teresa Carreño con el presidente Nicolás Maduro. Un año nosotros podemos hablar de extraordinarios logros en lo organizativo. Hemos alcanzado, hemos alcanzado ya todos los cuadros de dirección medio del partido en todo el territorio nacional, todo el territorio nacional y ya comenzó a circular además este cuaderno de trabajo, tareas y funciones de las estructuras medias, estadal, municipal y parroquial. Recuerden que ya teníamos todas las estructuras de calles, de comunidades y de VCHI, nos faltaba esta parte. Tenemos todas las estructuras renovadas a nivel nacional con el manual de trabajo para cada una de ellas y enfocarnos en esa tarea. Hoy además es Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz, Día del Caficultor Venezolano. Estamos terminando el mes de abril, mes de victorias de la revolución bolivariana históricamente. Además, este mes de abril se inició pues una lucha en todos los frentes contra la corrupción. Y es otra victoria que va a lograr el partido, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda porque siempre ha sido pues uno de los postulados de tanto el comandante Chávez como del compañero presidente Nicolás Maduro, la lucha contra la corrupción, contra la burocracia, contra las desviaciones propias de cualquier sistema político. Pero en el Partido Socialista Unido de Venezuela pueden tener la seguridad que quien caiga en esas desviaciones se va a encontrar con el rechazo absoluto del partido y los vamos a enfrentar sea quien sea y caiga quien caiga. Además, ustedes saben, regresó esta semana una delegación encabezada por Mary Maldonado, que estaba en China, en unos talleres sobre la erradicación de la pobreza extrema allá en China. Un equipo de venezolanos y venezolanas estuvo allá por unos 14 días, dos semanas, revisando, recibiendo talleres para poner en práctica en la realidad nuestra, las particularidades nuestras, todas esas enseñanzas. Tenemos el presidente Nicolás Maduro, que estrenó esta semana su programa con Maduro más. Hoy, en un rato, debe estar saliendo la segunda edición de ese programa. Tuvo el presidente reunión con el Estado Mayor Superior Ampliado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, recibió al canciller de Rusia, que visitó nuestro país, también visitó Brasil, Nicaragua, Cuba. Recibió al expresidente Ernesto Samper de Colombia y a la senadora Clara López y a Marco Enríquez del Grupo de Puebla. Recibió al presidente de Bolivia, Luis Arce, en las reuniones binacionales que existen entre ambos países. Inauguró, además, los quintos Juegos del Alba. Quintos Juegos del Alba que van, bueno, hasta donde nosotros podemos apreciar ha sido un éxito absoluto. Recuerden que esos Juegos se habían suspendido y se retomaron nuevamente. Están desde el 21 al 29 de abril en Caracas, La Guaira y Miranda. Y están participando unos 3.500 atletas, más los entrenadores delegados de 10 países del Alba, más Rusia como invitados. Y además celebrar que el equipo nacional de fútbol sub-17 clasificó al mundial de la categoría. Una victoria de los muchachos y las muchachas, de los muchachos, perdón, del equipo de fútbol sub-17. Y bueno, el país está esperando y el Partido Socialista Unido de Venezuela, que fue uno de los temas que tocó, el tema de la reunión que iba a haber en Colombia, el esfuerzo que se está haciendo allí para buscar acuerdos que permitan en Venezuela seguir avanzando con nuestra democracia, con nuestra paz necesaria. Vamos a ver qué resulta de esas reuniones. Si hay alguna pregunta, por favor. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a toda la dirección nacional. ¿Qué receptividad ha tenido la creación de una instancia territorial de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, teniendo en cuenta que unas recientes encuestas consideran que la juventud está despolitizada? La semana pasada el presidente Nicolás Maduro recibió la visita del canciller ruso Lavrov y el mandatario de Bolivia. Hoy hará lo propio con la máxima autoridad de San Vicente y las Granadinas. ¿Qué rol tiene nuestra nación en la nueva dinámica económica y la diplomacia global? Me he olvidado eso de la JPSUV. Gracias por recordarlo. La JPSUV se desplegó en todo el territorio nacional. Se hicieron más de 8.400 asambleas en todo el territorio nacional, con la participación de más de 150.000 jóvenes para llevar la estructura de la JPSUV, llevarla a las VCH, a las 14.200 y tantas VCH que hay, llevar esa estructura. Este fin de semana siguen el despliegue para ir a las comunidades y a las calles de Venezuela. Que la estructura de la JPSUV se parezca a la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela. Territorializar. Ir a todos los rincones y a todas las calles de este país. Con respecto a la actividad diplomática, corresponde al presidente de la República, según esta constitución, todo aquello que tenga que ver con las relaciones internacionales. El presidente en esto tiene una extraordinaria experiencia. que lo avalan para tal fin. Tiene más de 6 años como canciller del comandante Hugo Chávez, más los 10 años como presidente de la República, donde ha tenido que sortear una y mil trabas, una y mil ataques. Y Venezuela ha salido victoriosa. De manera que, por acá, el canciller de Rusia, venga el presidente de Bolivia, el presidente de San Vicente y la Granadina, bienvenido, bienvenido, Venezuela. Por su ubicación geográfica es estratégica. Absolutamente estratégica. Y nosotros siempre hemos tenido una diplomacia de paz. Somos amigos de todos los que tengamos que ser amigos. Lo único que pedimos es que nos respeten. Respeten nuestros asuntos internos. Respeten que no haya injerencia en los asuntos internos de nuestro país. Y que permitan que nuestro pueblo se exprese libremente. Eso lo ha venido haciendo este país en los últimos 23 años. Casi 24 años. Ya desde la llegada del comandante Chávez. Que el pueblo, ese que no tenía voz, comenzó a expresarse. Y a que su voz sea escuchada en todos los rincones. Así que bienvenido todos aquellos que quieran venir a nuestra patria. Así como están los jóvenes en los Juegos del Álvaro. Todos maravillados, ¿no? Sorprendidos. Porque lo que a veces dicen en sus países no tiene nada que ver con lo que de verdad está ocurriendo en nuestra patria. Muchas gracias. Por Benevisión, Liz Flores. Buenas tardes a todos los presentes. Hoy han circulado información a través de las redes, incluso de la cuenta de Juan Guaidó, que él está en Colombia. La Cancillería de Colombia ha dicho que él no va a participar o no está invitado a la cumbre. Quisiera conocer su opinión sobre esta situación que se está presentando en el día de hoy. Por otro lado, quisiera conocer cómo va la llamada revolución judicial. Tomando en consideración que usted acaba de señalar que la lucha contra la corrupción continúa y el sistema judicial es indispensable para lograr este objetivo. Gracias. Gracias, Liz. Mira, la verdad, yo creo que el miércoles yo asomé algo en el programa y lo voy a ratificar. Como dicen, sin truco ni maña. Nosotros dijimos que el domingo iba a ocurrir algo en voluntad popular en ese momento. La verdad es que ellos, lo que ocurrió es que su propio partido le quitó la candidatura. Eso no ha salido, va a salir. Y ante esa situación, sin ningún tipo de apoyo ni siquiera de su partido, tuvo que buscar la manera de huir de este país. Esa es la verdad. El partido decidió que él no iba a seguir siendo candidato. Y ante eso, pues, abandonó el país, abandonó a su propia gente y veremos qué irá a decir desde afuera. Que Colombia diga que no está invitado, es que en ninguna parte estaba invitado. Está haciendo honor a lo que estaba planificado. Es el destino de aquellos que juegan con la esperanza de la gente, ¿no? Imagínate tú desde aquel... Hace poco lo escuchamos decir, Maduro, pon la fecha. Y de Maduro, pon la fecha a la carrera. A huir, como los cobardes, pues. Como los cobardes. Muy cobardes, para ser. Pero fueron sus propios compañeros quienes le retiraron la candidatura. Corresponde a ese partido anunciar quién será su representante en lo que ellos llaman las primarias. Con respecto a la revolución judicial, fíjate que la semana pasada aprobamos los primeros 18 artículos. No, 18 porque hubo el diferimiento de uno de los artículos de la ley de extinción de dominio. Que es parte fundamental en la lucha contra la corrupción. Fundamental. Una ley que debe ser aprobada el resto de esta semana. Probablemente mañana o al jueves. Ya veremos, pero se va a aprobar próximamente. Y entre la invigencia le permitirá al Estado venezolano disponer de manera inmediata de todos aquellos bienes cuyo origen esté vinculado a actividades ilícitas. Es una ley para nosotros muy novedosa. Sin embargo, pues, su práctica en el mundo tiene ya en algunos países bastante tiempo. Y nosotros seguimos avanzando con el tema de la revolución judicial. No tenga duda. Hicimos ahorita una segunda jornada por todos los centros penitenciarios temporales. Llámese esto, la sede de las policías, de la guardia, del 6PC, para revisar aquellos casos que puedan ser susceptibles de algún tipo de beneficio y que se cumpla la constitución que la persona pueda ser juzgada en libertad siempre y cuando el delito que haya cometido así lo permita. La tercera y última pregunta la realiza Ilene González por Canal I. Buenas tardes. Dos preguntas. La primera, en el mes de octubre la oposición va a hacer unas primarias para elegir a su candidato que se va a medir en las próximas elecciones presidenciales. Muchos de ellos, entre ellos jóvenes, han dicho que no quieren la presencia del CNE en octubre y en caso de tenerla, que sea sin cactahuella. Pero también han dicho que en las elecciones presidenciales si están dispuestos a que se utilice esta metodología. La pregunta es ¿qué medidas debería detener este ente comisial con respecto a esta petición? Y si usted considera que esto demuestra desconfianza en la institución. Y la segunda pregunta, y la última, se aproxima el mes de mayo, el primero de mayo, y con ellas también una interrogante en cuanto al salario y el aumento que pueda ser del mismo. Fracciones de la oposición y también sindicales han dicho que han estipulado un monto en específico. Me gustaría saber si el gobierno nacional cuenta con esos ingresos suficientes sobre la cifra que ellos están colocando. Muchas gracias. Gracias, Irene. Yo no sé si van a ser primarias a estas alturas. No sé, honestamente, ¿no? Pero es absolutamente contradictorio que alguien quiera participar en unas elecciones presidenciales que sabe que tienen su metodología, que saben que tiene el proceso, que se utilizan máquinas, que el CNE participa, que hay un plan república y se empeñen en decirle a su gente que no van a aceptar eso en unas elecciones primarias. Yo lo haría solo para practicar. Como práctica, como simulacro, sería hasta bueno para la gente porque hay gente que tiene algún tiempo que no vota y ahora el procedimiento es mucho más rápido, pero mucho más rápido. Lo cierto es que el sector de la oposición le pidió apoyo al CNE con las máquinas sin los captahuellas y el CNE ya respondió, pero es el CNE de manera autónoma le respondió y les dijo que eso era un sistema, que ya no podían separar las partes a gusto del cliente. Creo, no sé si ya salió, pero creo que en algún momento ya van a decir que aceptan todo el CNE, el apoyo del CNE. Por lo menos a mí me lo dijeron y seguramente lo van a decir en cualquier momento si no lo han dicho ya, que aceptan toda la ayuda del CNE incluido las captahuellas y debe ser así, debe ser así. No va a haber manera que quemen las actas. Recuerden cuando quemaron las actas en las elecciones del año 2012, ¿verdad? Sí, 2012 en las primarias de la oposición, cuando entre ellos mismos se acusaron de hacer fraude, que es la pelea que ellos tienen, ¿no? Es entre ellos por denunciar a sus propios compañeros que van a hacer fraude. Hay gente que pide votar de manera manual y hay otros que dicen no, así vas a hacer fraude. Hay otros que piden las máquinas y le dicen no, tú vas a hacer fraude de esa manera. Lo cierto es que el sistema electoral de Venezuela que maneja el CNE, administra el CNE, es el sistema electoral más seguro del mundo entero. Te pongo el caso, hasta hace poco hubo un escándalo en Colombia que la, la, ¿cómo se llama esto? La, la boleta era una fotocopia, ¿no? Vaya y saque la fotocopia y ahí te vota con eso. O en Estados Unidos que a estas alturas no se sabe quién ganó las elecciones. A estas alturas en Estados Unidos todavía hay demanda para ver quién ganó las elecciones en Estados Unidos, si fue Biden o fue Trump. es terrible y ellos quieren imponernos a nosotros su modelo. Nosotros tenemos un modelo de democracia participativa y protagónica donde el pueblo es el que tiene la voz, el pueblo es el que decide. Con respecto al mes de mayo también tenemos nosotros actividad con los trabajadores el primero de mayo como es común, tradicional. Tú sabes y notas la pantallería de algunos dirigentes o o personas que no tienen nada que ver cuando salen a anunciar cosas que competen directamente al Ejecutivo Nacional. Hace unos días salió un señor que llaman Jorge Roy anunciando el aumento salarial. ¿Quién es Jorge Roy? Para anunciar el aumento salarial. ¿De dónde firma él? De manera es que es la especulación y hacerse noticia un día para que los tomen en cuenta. El tema del salario es una de las luchas constantes del presidente de la recuperación real del salario del presidente Nicolás Maduro. No hay reunión donde el presidente no plantee alternativas para los trabajadores y las trabajadoras y corresponde al Ejecutivo Nacional anunciar lo que tenga que anunciar al respecto. Nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras están muy claras y saben quiénes son sus amigos y quiénes son los que quieren utilizarlo. Eso no tenemos ninguna duda. Eso corresponde al Ejecutivo Nacional. Ahora lo que puedo decirte es que el Partido Socialista Unido de Venezuela apoya las decisiones que toma el presidente Nicolás Maduro en ese frente y en los frentes donde él tenga que tomar decisiones. Por ejemplo, el tema internacional, la administración de los recursos. Es el presidente Nicolás Maduro por constitución a quien le corresponde tomar esas decisiones. No es a Jorge Roy, no es a Fede Cámara, no, eso era antes. Eso era antes que ellos decidían eso. Ellos decidieron aquí quitarle a los trabajadores y las trabajadoras sus prestaciones. No decidieron aquí. En este país. Tuvo que venir el comandante Chávez. Por cierto, el 30 de abril, el 30 de abril creo que fue el día que el presidente firmó la ley del trabajo y de los trabajadores, reivindicando a nuestra clase de trabajadores. Haciendo un esfuerzo más allá de inclusive de físico porque ese día el presidente se sentía muy mal de su enfermedad y se quedó aquí en Venezuela para firmar, para cumplirle a los trabajadores y las trabajadoras. De manera que el sector obrero de nuestro país, el sector de los trabajadores y trabajadoras sabe quiénes son sus aliados, sabe quiénes son sus amigos, sus verdaderos aliados y sus verdaderos amigos y están del lado de la revolución bolivariana. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos desde aquí esta nueva sede, hermosa sede del PSUV en Caracas. Pase lo que pase, nosotros venceremos. Bien, en la jornada de hoy se anunció que se inauguró la sede regional de Caracas del Partido Socialista Unido de Venezuela. En otro tema, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela hacía referencia a la diplomacia bolivariana de paz que ha adelantado el presidente Nicolás Maduro y que ha sido una prioridad en el gobierno bolivariano. Además, destacaba que la JPSV realizó en el territorio más de 8.400 asambleas con la participación de más de 1.500 jóvenes en lo que fue la creación de una instancia territorial en cada UBT. Es la información y con ella vamos a retornar el contacto. Adelante.